¿Quiénes son los arquitectos? ¿Ingeniados? ¿Financistas o organizaciones de empresas? Ok, lo hago primero que todo para tener un consenso de que en realidad el programa, como van a ver ahorita en algunos detalles más adelante, está formado por multidisciplinar, en el sentido de que el programa no solo se empezó históricamente, se empezó como una maestría de arquitectura hace como seis años y vimos la necesidad de poder responder a una necesidad de tener una maestría aquí en la Universidad de Arquitectura que ya tiene más de 37 años de existir y que nunca había habido una maestría. Y encontramos un nicho que nosotros consideramos que era muy necesario, no solo por el aspecto de lo que está pasando en la construcción en Guatemala y cómo se maneja, sino que por el perfil del arquitecto generalmente de Centroamérica que se dedica mucho en varias ocasiones a ser un empresario, básicamente. Entonces, la idea era tener una maestría que formara empresarios, empresarios en el campo de desarrollo inmobiliario, que consideramos que es una de las industrias, entre comillas, empresas más grandes del país o en general de cualquier otro país. Entonces, por eso se formó. Ahora, en el momento que se formó, se tuvo que hacer la alianza con la Escuela de Negocios porque en realidad el programa en sí implica un fuerte componente de finanzas, de mercadeo, de cuestiones legales, etc. Entonces, tenemos una sinergia de muchas de las profesiones. La idea es crear, digamos, profesionales en el campo que sean multidisciplinarios también, a pesar de su profesión principal, para que hablen el mismo idioma. Así es que eso es más que todo para crear donde vivimos. Como les explicó Jorge, lo que tenemos cuando se formó la maestría, básicamente era una maestría local en el sentido de su, digamos, situación de ser de la Universidad Marroquín, que sigue siendo, pero ahora tenemos una gran ventaja, que se hizo una alianza con FIU, con Florida International University, que tiene también un programa básicamente de desarrollo inmobiliario, especialmente en una más experiencia en cuestiones de finanzas. El nuestro también incluye una serie de diferentes aspectos físicos, como sitios, como cuestiones de urbanismo, etc., para que realmente respondan a las necesidades de la profesión aquí localmente, especialmente. Así es que eso es una gran ventaja que tenemos por la doble titulación, que se les va a explicar un poquito más adelante. ¿Paso? Bueno, y la doble titulación, como ven ustedes aquí, es la maestría en administración de proyectos inmobiliarios de aquí, y el Master of Science en International Bill of State de Estados Unidos. O sea que eso les da, primero abre puertas, y segundo, pues también tienen una mayor injerencia, pues en el campo, en forma internacional, que se vayan a pintar. Nuevamente lo mismo, básicamente las dos empresas, las dos universidades. Esto más que todo es una gráfica que lo que ilustra es básicamente que en los diferentes, como pueden ver ustedes aquí en los diferentes años, cómo ha ido evolucionando la urbanización. O sea, qué áreas se han desarrollado más que otras en los últimos años, y a dónde van. Eso implica que cada vez más se vuelven los centros urbanos de más densidad, con más necesidad de desarrollo. Y por eso es que creemos que es muy pertinente este programa, especialmente para las personas que quieren involucrarse en ese sentido. La misión es formar profesionales con imaginación, vuelvo a lo mismo, empresarios, en todo sentido, que tengan los valores sociales y la formación académica capaces de emprender y desarrollar éticamente y con éxito proyectos novedosos, útiles y rentables. La visión de la maestría es ser prácticamente liderazgo en el campo, o sea, que demuestren que son líderes en el medio nuestro, y en el medio internacional. Y tener todos los conocimientos o herramientas que eso implica. Aquí les damos, pues, creemos darles todas las herramientas para que ustedes puedan desarrollar con mucha imaginación después su propio negocio. El objetivo de la maestría es poder tener graduados que puedan administrar de una forma creativa y económica, y entonces tener una empresa o formar parte de una empresa, no necesariamente tener una empresa, pero hoy por hoy en Guatemala han surgido muchas empresas bastante grandes.